Se van a cumplir 10 años desde el caso Fideca. En noviembre del año 2003, 8 ciudadanos fueron asesinados por un escuadrón de la Policía Nacional en la ciudad de Guayaquil, en un supuesto operativo antidelincuencial, y se hizo víctima del crimen de desaparición a otros ciudadanos más. Estos ciudadanos, malos servidores policiales sin duda, fueron sometidos a la justicia penal policial, que terminó liberándolos de cargo declarando que no había responsabilidad penal. Pues bien, al cabo de 10 años, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha tenido más que el valor, el acierto y el cumplimiento de su obligación histórica de someter a la justicia penal común u ordinaria a aquellas personas que ya han sido identificadas, que son alrededor de 30, que tienen responsabilidad en estos actos de ejecuciones sumarias y de crimen de desaparición. Bueno, es importante aquí recapitular algunas ideas y puntos centrales con respecto al tema. Ya la Constitución del año 1998 y hoy la Constitución del año 2008, declara imprescriptible delitos como estos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad. Esta es una respuesta necesaria por parte de un Estado que, pese a ser constitucional de derechos y justicia, se trata de decirle no a la impunidad y decirle nunca más, para que se repitan estos hechos que ponen en evidencia lo difícil que resulta para un ciudadano de a pie común y corriente, vivir en circunstancias en que fácilmente se llega al gatillo fácil, como ocurrió en el caso Fiveca. Desde ya, algunos de los imputados están alegando, en ejercicio del derecho a la defensa, que se trataría de un probable nuevo juzgamiento, de dos veces sobre los mismos hechos, tema que está previsto como garantía constitucional de las del derecho al debido proceso en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución del año 2008. Pero aquí hay que recordar hechos sumamente importantes. Creo que el caso más emblemático resuelto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006, como hay el caso Bulacio del año 2003 contra Argentina. En el caso Almonacid Arellano, que es un caso emblemático, la Corte Interamericana ha dicho, y para nosotros, con fuerza vinculante, con carácter erga omes, no solo interpartes en el caso resuelto, sino para todos los casos que tengan que resolverse. Primero, ha declarado que no son prescriptibles estos delitos, lo cual reconoce también nuestra Constitución. Ha declarado también que no pueden ser materia de una amnistía. Pues bien, en el tema del non vis in idem, el no dos veces sobre la misma, ha sido enfática la Corte Interamericana en el Monacid Arellano en determinar lo que voy a puntualizar. No puede, dice, constituir un acto de verdadera justicia, ser sometido a procedimientos entre jueces especiales, como en este caso jueces policiales, que de manera fraudulenta, cometiendo una suerte de estafa frente a la historia, termina absolviendo por compromisos institucionales a quienes tienen que responder por graves violaciones a derechos humanos. Y además sostiene la Corte Interamericana que no se puede invocar a haber sido ya juzgado o resuelto. Declara que siendo delitos imprescriptibles y para evitar la impunidad, debe incluso permitirse la reapertura de dichos procesos. Este es un precedente formidable porque en otros casos, como en el caso de la profesora Consuelo Benavides, resuelto en 1998 por la Corte Interamericana en contra del Estado ecuatoriano, y luego de un allanamiento por parte del Estado, la indemnización a los deudos o parientes de la víctima. Y este es un tema que posteriormente también trató de esgrimirse por parte del Estado ecuatoriano, en el caso también Zambrano Vélez y otros, contra Ecuador. Pero la respuesta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que tratándose de este tipo de delitos no cabe alegar ni la prescripción, ni cabe alegar el impedimento de no ser sometidos a un nuevo procesamiento. De manera que este es un hecho que, de cara a la historia, no va a quedar en impunidad. Y hay que recordar hechos significativamente también en la historia y el contexto latinoamericano muy importantes. En el caso peruano, hay dos casos emblemáticos. Hay otros más, pero en el caso del barrio Barrios Altos, allí operaba un grupo de exterminio del ejército, del servicio de inteligencia, que fue instrumentado por el ex asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimir Montesinos, el grupo Colina. El grupo de exterminio llegó a barrios altos, se equivocó de domicilio donde se efectuaba una fiesta que le llaman allá coloquialmente una apoyada y exterminó a mujeres, hombres y niños que no eran terroristas y no un acto de enfrentamiento armado con terroristas. Ese hecho no ha quedado tampoco impune. Y el otro caso es el caso contra profesor y estudiantes universitarios, conocido como el caso de la Cantuta. Este fue resuelto en el año 2006, también por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana se pronunció en estos casos de terrorismo de Estado en el Perú por la necesidad de que se juzgue y menciona expresamente al presidente Alberto Fujimori. Esta es la razón histórica por la cual incluso a partir del año 2003 empieza a solicitarse la extradición inicialmente a Japón y posteriormente a Chile y se hace efectiva la extradición y posteriormente es juzgado. Vale decir que no está preso sin motivo el presidente Fujimori. Está preso por graves violaciones a derechos humanos que tienen este sesgo de ser imprescindible. Interesante resulta acotar que en el caso Fujimori y Vladimir Montesinos se les aplicó la teoría del autor mediato, obra de un gran jurista alemán como ese el profesor Clau Ruxín. Autor mediato es el que tiene el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder. Teoría que también se le aplicó a Abimael Guzmán en el caso, el padre del sendero luminoso peruano que se aplicó en el año 1961 en los tribunales de Jerusalén para juzgar a un criminal de guerra nazi como era Adolfo Eichmann. Una profesora como Rosa del Olmo condenaba el crimen de desaparición que es lo que también ocurrió en el caso Fiveca por el terrible dolor que representa para los deudos de una víctima no saber qué pasó finalmente con esa víctima. Un querido amigo jurista chileno Juan Bustos Ramírez que sufrió también la persecución de la dictadura de Augusto Pinochet era partidario de la imprescriptibilidad de estos delitos. Creía que podría ser hasta necesario crear tribunales, ex pox facto crear estatutos punitivos porque el argumento del querido amigo profesor Juan Bustos era es la única manera como los genocidas van a saber que su conducta jamás será impune. Estos son algunos de los retos que nos va dando la historia. Es importante destacar que el Ecuador no ha tenido que esperar que el sistema interamericano exija o demande que el Estado cumpla porque se trata del carácter vinculante que además tiene la Comisión Americana de Derechos Humanos. Digo, no ha sido necesario que el sistema interamericano le recuerde al Ecuador sus obligaciones. El Ecuador está cumpliendo y asumiendo su rol histórico de ser consecuente de responder y de llevar al juzgamiento a quienes tengan en su momento la prueba histórica de que fueron los ejecutores. Aquí no cabe ni siquiera invocar un supuesto hecho de una acción antidelincuencial. No se puede invocar, señores, conceptos que a veces son manidos como los de la inseguridad ciudadana para pretender legitimar estas operaciones o RAISAS como dice también el sistema interamericano que terminan por liquidar a ciudadanos honestos o inocentes. Allí la presencia de un reportero gráfico fue fundamental. Capta el momento en que el ciudadano desaparecido es llevado bajo cubierta y posteriormente no se pudo dar una explicación qué había ocurrido con ese ciudadano desaparecido. Hechos como los de Fideca esperamos que nunca más que nunca más en el Ecuador vuelvan a ocurrir. La historia en el Ecuador nos ha demostrado en esta ocasión que esa conducta no es impune. Ese es un mensaje también para los mandos policiales para los mandos militares y es importante en el Ecuador recordemos que no existe ya desde la constitución del año 2008 fuero policial ni fuero militar. Ese fue un acierto del constituyente de Montecrisky porque los crímenes de lesa humanidad que ya están contemplados en el código orgánico integral son imprescriptibles. El fuero policial en un momento dado se convierte en patente de impunidad porque allí falta lo que dicen en su momento opiniones consultivas como la 8 y la 9 de la Corte Interamericana de Derecho Humano. A esos tribunales les falta imparcialidad les falta independencia. Si no son imparciales y no son independientes no pueden actuar en justicia. como la 10 0 de la Corte Interamericana de la Corte Interamerican de Radio